Terence Crawford, uno de los boxeadores más destacados de la última década, enfrenta un reto único mientras considera un enfrentamiento con Saúl Canelo Álvarez. Para Crawford, quien a sus 37 años está cerca de la etapa final de su carrera, una pelea con el Canelo representa una oportunidad tanto financiera como profesional. Canelo es actualmente uno de los boxeadores mejor pagados y más reconocidos en el deporte, convirtiéndose en una meta atractiva para Crawford en su búsqueda de cerrar su carrera con una pelea memorable y lucrativa. Sin embargo, para lograr este combate, Crawford deberá superar diversos obstáculos. Primero, Crawford necesita mantenerse en excelente forma y, sobre todo, activo en el ring. Después de su contundente victoria contra Aeros Benz y de su pelea más reciente contra Israel Madrimov en agosto, Crawford ha demostrado que continúa siendo una amenaza para cualquiera en su división. Sin embargo, el paso del tiempo es un factor importante, y con 37 años, su margen para realizar peleas importantes se reduce. A diferencia de boxeadores más jóvenes que aún tienen tiempo para construir su legado y acumular ganancias, Crawford sabe que está ante las últimas oportunidades de su carrera. Otro reto que enfrenta Crawford es la diferencia de peso entre él y Canelo. Aunque Crawford es campeón en la categoría de peso welter, tendría que subir para enfrentarse a Canelo, quien ha competido y dominado en categorías superiores como el supermediano. Esta diferencia no es insignificante, ya que el cambio de peso afecta tanto la velocidad como la resistencia, y Crawford podría estar en desventaja física frente a un oponente acostumbrado a mayores niveles de potencia y fuerza. Este ajuste implica no solo un compromiso serio en cuanto a su entrenamiento, sino también una gran confianza en sus habilidades para adaptarse. Uno de los principales factores que ha motivado a Crawford a buscar esta pelea es la posibilidad de una gran bolsa económica. Los combates de Canelo suelen generar una cantidad significativa de ingresos, no solo por la bolsa de la pelea en sí, sino también por los derechos de transmisión y otros factores comerciales. Boxeadores como Caleb Plant y Edgar Berlanga han reconocido públicamente que enfrentarse al Canelo representó un cambio importante en sus carreras, tanto en términos de prestigio como en ingresos. Crawford, a pesar de haber ganado sumas significativas en peleas recientes, sigue buscando un enfrentamiento que le permita retirarse con un beneficio financiero mayor. Sin embargo, una duda fundamental en este posible combate es el interés del propio Canelo. Para Canelo, el legado y la estrategia a largo plazo en su carrera han sido aspectos fundamentales, y cualquier pelea que elija debe alinearse con sus objetivos deportivos. Aunque Crawford es un oponente de renombre, la pregunta es si Canelo consideraría atractiva la pelea desde una perspectiva profesional y económica. Como comentó Todd Grisham en el programa de DSN Boxing, es probable que Canelo evalúe lo que realmente ganaría al enfrentarse a Crawford, quien aunque invicto y altamente talentoso, no compite en la misma categoría de peso ni en la misma popularidad a nivel internacional. Además, Crawford debe considerar los riesgos de asumir una pelea de tan alto perfil en una categoría diferente. Aunque Crawford está altamente capacitado, la fuerza y el poder de Canelo, acostumbrado a enfrentarse a rivales más pesados, podría ser un desafío considerable. También está la presión de mantenerse en ritmo competitivo. Para que Crawford llegue con la mejor condición posible a una pelea contra Canelo, deberá mantener su actividad en el cuadrilátero, enfrentándose a otros boxeadores de nivel alto para no perder el ritmo. En conclusión, una pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez es un enfrentamiento intrigante que muchos aficionados al boxeo sin duda disfrutarían. Sin embargo, para que esto ocurra, Crawford tendrá que superar varios desafíos, desde la diferencia de peso hasta el interés de Canelo y el factor económico. En última instancia, esta pelea representaría un gran desafío y una oportunidad única para Crawford, quien busca coronar su carrera con un combate que consolide su legado y le permita retirarse en grande.